Wuluboo está en todos los detalles. Si contrataste y estás en una casa quinta o en un lugar donde no tiene una dirección determinada podes mandarla desde WhatsApp. ¿Cómo hacerlo? Es muy importante que prendas el GPS de tu teléfono, entres a WhatsApp y a nuestra conversación. Allí abajo donde ves un clip lo tocas y te aparece ubicación. Lo cliqueas y de ahí te va a aparecer el mapa de GPS. Enviar y ahí contaremos con tu ubicación exacta.